Mi queridos amigos de MP3 Urbano, bienvenidos una vez más a otro programa buenísimo que el día de hoy les traje. Hoy es miércoles, ya llegamos a la mitad de la semana, miércoles de la vieja escuela, así que les voy a presentar precisamente a artistas que desde hace tiempo tienen mucho poder dentro del género. Y ahí teníamos a Eddie D, que actualmente no ha tenido mucho trabajo como cantante, pero sí mucho como productor. Y ahí lo teníamos si tú no cuidas a tu mujer. Si vos querés alguna rolita, marca 2561-8707 y seguinos también a través de la cuenta en Facebook, que es MP3 Urbano. Nos vamos desde ya a otra rola, que también es de estos señores Baby Rasta y Gringo, que al principio de su carrera tenían múltiples problemas con otros artistas, ya que hacían varias tiraderas, entre ellos con Wisin y Yandel. Nos vamos a ver a Baby Rasta y Gringo y esto es The Noise. Bueno, ahí teníamos The Noise de Baby Rasta y Gringo, que esa canción creo que pertenecía a los años 90, fue uno de sus éxitos más pegados en toda Latinoamérica y que nos remonta a esos tiempos donde todavía perreábamos con esa muy buena música de Noizo. Bueno, te comento, puedes llamar 2561-8707, así que ahí teníamos a Baby Rasta y Gringo y nos vamos con otro artista, que también es uno de los mayores y más renombrados artistas, que actualmente cuenta con 40 años y estamos bastante sorprendidos porque la hija que tenía y que salía en uno de sus videos, actualmente tiene 16 años y se ve toda una señorita. Ha pasado muchísimo tiempo, pero Eminem sigue muy pegado como al principio de su carrera. Nos vamos a ver a Eminem y esto es My Name Is. Ahí tenemos My Name Is de Eminem. Como les comentaba, este es uno de los artistas más renombrados en Estados Unidos y tiene aproximadamente 15 años de carrera artística. Así que nos vamos con otra rolita, pero este es un poquito más, más bachatea mi papá. Hace una colaboración, en este caso la gran agrupación Aventura, con el señor, el rey del reggaetón, Don Omar. ¿Tenemos llamadita? Bueno. Hola. Hola. Quiero una, buenas tardes. Buenas tardes. Decime, ¿qué canción querés? Es una canción, Guaya de Cángel. Un poquito más adelante te la voy a poner, en el próximo bloque. ¿Quién nos llama? Karen. Bueno, Karen, Tocaya, un abrazo para vos y muchísimas gracias por vernos. Te voy a poner la canción en el siguiente bloque, así que quédate pendiente de MP3 Urbano. Como les comentaba, en este caso la agrupación de Bachata Aventura hizo una colaboración con Don Omar, cuando Don Omar era uno de los artistas más urbanos. El señor Don Omar ha cambiado muchísimo la música que actualmente canta y nos vamos a ver, en este caso, ella y yo. Y regresamos a MP3 Urbano. Y bueno, aprovecho antes de mandarle la siguiente rolita para mandarle un saludo muy especial a mi querido amigo Carlos Calderón, que dice que me está viendo. Así que más adelante te voy a complacer la canción que me acabas de pedir. Otro saludo para mi amigo Josué, que está en su casita, que dijo que me iba a ver. Vamos a ver si es cierto. Y para el amor de mi vida, Nicola. Así que un besito para vos y seguimos con más música. Y ahorita voy a complacer a mi Tocaya, Karen, que hace un ratito me llamó. Le vamos a ver a Guaya de Arcángel y Daddy Yankee. Ahí teníamos a Daddy Yankee y a Arcángel con Guaya, especialmente para mi querida amiga Karen. Y bueno, Arcángel es uno de los artistas más representativos del momento, hablando de reggaetón, ya que es uno de los más sonados. Y le ha ido súper bien en colaboración con artistas tan grandes como Daddy Yankee. Al principio empezó como dúo a la parte de la gueto, después también bastante bien como dúo nuevo en Sangre Nueva 2. Y ahora es solista, se ha vuelto millonario y ha hecho presentaciones en todos los países de Latinoamérica y Europa. Así que nos vamos a complacer a mi querido amigo Carlos Calderón con la siguiente rolita de The Faner. Y ya regresamos ahora con un poquito más en el espíritu navideño. Ya desde ahora en adelante va a ser en el segundo bloque que nos vamos a meter en esto que es la Navidad. Mes de Diciembre, mes de pedir las mejores cosas para el próximo año que viene. Sobre todo pidiendo los mayores deseos para toda la familia. Así que desde ahora y hasta que termine voy a ser bien navideña. Raro a mí, pero ahí vamos. Bueno, aprovecho también para mandar otro saludo a Rubén, que sé que me está viendo desde donde está guardadito. Así que un besito para vos. Gracias por verme a diario. Me contaron que me ves a diario, así que gracias. Nos vamos a ver a The Faner y Pistola. No, perdón. A Farruko y Millonario con Autotune. Este chavo es uno de los chavos que a pesar de tener 21 años es de los que más ha ganado dinero cantando reggaeton. Así que nos vamos a ver a Farruko y Millonario con Autotune. Y Farruko es uno de los artistas más talentosos y más feos del reggaeton. Esta canción en especial fue dedicada o más bien hecha como tiradera para el señor Kendo Kaponi, ya que tiene cierta rivalidad en estos últimos días. Kendo Kaponi no sé si fue el primero que tiró, pero también tiene otra rolita en tiradera a Farruko. Nos vamos con otro de los artistas que al principio comenzó haciendo como trabalenguas. Era como un chiste a través de internet. Actualmente también se dio a conocer mucho en colaboración con Farruko y la canción Si te pegó cuernos. Así que nos vamos a ver. Vamos a ver la para y esta que es Armado, Bebido con Cuernos. Ahorita ya estamos en el tercer bloque y nos vamos siempre. Hoy es el programa para complacer a toda la gente que nos llama y sobre todo que nos prefiere en la sintonía de las tardes. Así que un saludo para mi querido compañero de trabajo, Manuel Monar. Y esta canción va dedicada especialmente para él. Nos vamos a ver a Arcángel y su flow violenta. Y señores, nos vemos mañana jueves de doble tazo. Así que váyanse preparando y escríbanme para ver qué canción quieren y yo les mando dos. Así que me despido, les mando muchos, muchos besitos. Nos vemos mañana. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!